Sí, el día viernes tuvimos la fiesta de cambio de autoridades, la verdad que fue un evento muy lindo, donde asistieron muchas autoridades de Río Tercero, importante, y realmente compartimos un momento bárbaro. Bien, ¿cómo es que se dan estos cambios de autoridades? Es decir, que las funciones que cada uno cumple tienen la posibilidad de que vayan alternando y se van implicando en lo que ya conocen del funcionamiento de Rotary. Así es, el cambio, o sea, la comisión directiva tiene un año en función, año a año se va renovando y van suburgiendo nueva gente que se va incorporando al club y también forma parte de alguna comisión directiva como para seguir trabajando con los programas que ya tenemos. ¿Es solo presidencia o todos los cargos se renuevan anualmente? Todos los cargos se van renovando, así es. Bien, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo es un organigrama de Rotary para que la gente sepa? Y quizás, ¿cuánta gente implica que cumpla funciones dentro de Rotary aquí en Río Tercero? Nosotros en el club somos aproximadamente 22 socios, habría que ver las nuevas incorporaciones. Bueno, la comisión directiva, el secretario es Leandro Barbetta, el tesorero es Gerardo Garelo y de comisión institucional, María Inés Bosa. Muy bien, bueno, gente que ya ha sido reconocida a través de la cantidad de eventos que tenemos en el año para poder reconocer la tarea puntual que Rotary realiza, ¿no? A veces uno se le desdibuja cuál es la función. Sí, tal cual. Hasta el día de hoy te diré que hay mucha gente que no conoce a qué se dedica y qué hace Rotary. Rotary es una organización internacional que tiene una finalidad de servicio realmente. Nosotros tenemos muchos programas actuales con los que estamos trabajando, como por ejemplo el de las becas, que es un programa muy importante para nosotros, donde nosotros colaboramos y ayudamos a la gente para que pueda terminar sus estudios. Tenemos otro programa que es el Banco de Elementos Ortopédicos, donde nosotros alquilamos la silla rueda, bastón, la cama ortopédica. Tenemos muchas cosas donde la alquilamos a un precio realmente económico. Y muchísimos programas más que estamos trabajando actualmente, donde vamos a incrementarlos y vamos a tener nuevos, seguramente, nuevos proyectos este año para trabajar, que ya tenemos en carpeta varios. Bien, bueno, Horacio, en torno a lo que decía recién Guillermo, precisamente en el Banco Ortopédico se ha puesto un acento especial en el reacomodo, la incorporación de nuevos elementos ortopédicos. ¿Es realmente un banco de elementos ortopédicos modelo, si se quiere? Sí, así es, porque hemos incorporado muchos elementos, además hemos reparado y tenemos creo que un buen stock. En estos momentos estamos cubriendo la necesidad de la gente, porque tenemos tanto camas ortopédicas como sillas, muletas, andadores y otros elementos más. Entonces, creo que estamos cubriendo una necesidad importante para la sociedad. Bueno, 60 años que tiene este Club Rotario en nuestra ciudad, que es centenaria, también reconocer la incorporación, el trabajo y lo que implica que otras generaciones, como son los más chicos, los jóvenes de Rotarac puedan aportarle a la sociedad y en ellos también confiar. Claro, Rotary es realmente una ONG muy especial, porque está, digamos, constituida como una familia, como una gran familia. Y acá es horizontal, es decir, que todos tienen que participar, por eso lo importante es que los jóvenes, como en el caso de Guillermo, con una tremenda capacidad y fuerza de trabajo, lo mismo que Leandro Barbetta, que son muy jóvenes, empiecen a participar en esto y ya tengan las condiciones de mando, de liderazgo que se forman. Entonces, es muy horizontal y todos tenemos que participar. Bueno, siempre la forma de autosustentar este club, más allá del aporte de los socios, la cantidad de eventos que realizan, el famoso locro del Rotary, bueno, actividades que ya son reconocidas y la gente quiere, adhiere y reconoce la presencia rotaria en nuestra ciudad. Sí, claro, hemos participado además en muchas colaboraciones con subvenciones, que son este dinero que viene, que aporta Rotary Internacional, que eso por ahí mucha gente no lo sabe, pero hemos reequipado el hogar de día, con el agorati, el número 8, completamente, en una época, se ha equipado el centro de adicciones que tiene César Tapia, a la Luciérnaga le colaboramos en una época con una máquina para poder mejorar el rendimiento de lo que es el proyecto Papelón. Es decir, que se trabaja muchísimo, más allá de lo que es cotidiano, que nombraba Guillermo, en cuanto a lo que es la parte de becas y del Banco de Alimentos Osteopédicos, ¿no es cierto? Uniendo a proyectos o a la idiosincrasia de la erradicación de enfermedades, como son las campañas nacionales o internacionales, la presencia en los ajuar que se prepara con tanta delicadeza para las mamás que van a tener sus bebés en el hospital y no tienen, ¿cuánto para mirar en el transcurso de todo lo recorrido y ya capitalizado para Rotary? Así es, sí, como nombramos anteriormente, digamos, todas las comisiones directivas que han pasado, se ha trabajado muchísimo, realmente es un montón. La comisión directiva anterior, que estaba precedida por Mercedes Garello y el secretario de Marínez Bosso, han hecho un trabajo tremendo. Si bien se trabaja en conjunto, ellos han sido la cabeza de esta conducción y se ha trabajado muchísimo. Con respecto a los ajuar, sí, se realizaron y se entregaron muchísimos el año pasado, ahí en el hospital provincial. Y bueno, estamos en el servicio, es lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos llena y bueno, tratamos siempre de ayudar a la sociedad. ¿Se mantienen reuniones periódicas? ¿Cómo es la conformación de todos los temas que se trata, que se aborda? ¿Cómo es el día a día de Rotary aquí? Sí, permanentemente estamos en reunión, pero además trabajamos. En el Banco de Alimentos Ortopédicos se reúnen permanentemente y prácticamente todas las semanas y hasta dos o tres veces por semana porque hay que trabajar mucho en esto. Y los comités van trabajando de esta manera, es decir, que se intercambia. Reitero, somos muy horizontales, entonces todos trabajan, todo el mundo trabaja. Bueno, quería comentar también que el sábado 6 de agosto nosotros tenemos programado uno de los grandes locros que hacemos durante el año, así que bueno, ya están a la venta las tarjetas para comprar el locro que vamos a realizar el sábado 6 de agosto. Bueno, es ya un folclore para ustedes, lo organizan ustedes mismos, lo elaboran ustedes mismos. Ah, sí, tal cual, todo a mano. Bueno, nos juntamos dos días antes, empezamos a cortar, bueno, a hacer todo el proceso y bueno, ni hablar de las compras que las hacemos también con anticipación.